¿Qué pasa con Trebolense? Y sí como pretexto que le han faltado muchos jugadores, que tiene jugadores claves que no han podido tener continuidad, pero que si los recupera para los play-offs, evidentemente está delante de una posibilidad en un torneo que es una picadora de carne como la liguilla, pero una buena posibilidad de demostrar que puede ser un equipo a tener muy en cuenta. O sea, todos los equipos o todos los clubes de la liga con los que uno habla te dicen cuidado con Trebolense, o por ahí te dicen cuidado con Piamonte, cuidado con San Martín. Son los tres o cuatro equipos que pueden tener chances de pelear la liguilla, insisto, en un torneo donde un error lo pagás con la eliminación. En el caso del Expresso, me parece que se está realizando una reestructuración de la mano de Gustavo Brán, que le está agarrando un poquito el hilo al equipo. Si vos te pones a pensar, de 16 jugadores que puso en cancha el pasado domingo frente a Unión de los Cardos, 15 eran de la cantera. Yo personalmente no consigo un equipo protagonista sin refuerzos de jerarquía y el Expresso este año perdió a Daniel Jara, perdió mucho fútbol, no lo tiene entero Acevedo. Me parece inteligente lo del técnico de cuidarlo para tenerlo bien y que no juega a media siempre, porque jugando a media es el mejor defensor que tiene el Expresso. Esto, teniéndolo completo, puede llegar a ser fundamental. Se está rearmando, seguramente le va a venir bien este parate de un mes y algunos días más para mejorar en lo físico y fundamentalmente para traer dos refuerzos y tratar de ser protagonista. Por supuesto que las expectativas eran otras, fundamentalmente considerando el muy buen trabajo del año pasado, pero no todos los torneos son iguales, no todos los jugadores responden iguales. Entonces, insisto, me parece que el hecho de que Daniel Jara haya dejado de jugar después de la quinta fecha, recién después de la quinta fecha, o ya después de la quinta fecha, es una evidencia clara que el Expresso ha perdido muchísimo fútbol, no lo tuvo Aleto Gachisco completo físicamente, no lo tuvo Acevedo completo físicamente, entonces no está Salvi entero físicamente por distintas lesiones, y bueno, eso conspira en contra el rendimiento de un equipo. De ahí en adelante tendrá que ser trabajo del técnico de acomodar las piezas, de traer dos refuerzos de importancia para recuperar el protagonismo.